Porque es fácil acudir a créditos y luego estar pagando intereses onerosos, elevadísimos y reducir al paso del tiempo la capacidad de destinar recursos del presupuesto en beneficio del pueblo. Si se tiene que pagar más de intereses de deuda, se destinan menos recursos a la educación, a la salud, al bienestar del pueblo. Entonces, por eso el Plan de Austeridad. Nada más les digo que no aplica este plan y estas medidas particulares de quitar subsecretarías para el caso de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina. Eso sí se los puedo comentar, porque incluso está en el mismo decreto referido y ya pronto vamos a informar cuáles son esas subsecretarías.